Bueno, muy importante la sesión de hoy, se conocieron un conjunto de propuestas generales y también propuestas específicas de los sectores, hubo acuerdo en algunas de estas propuestas, por lo tanto hoy también tuvimos consenso en un conjunto de las iniciativas que han planteado sectores de acuerdo con las priorizaciones que ellos mismos han ido desarrollando. Es muy importante también decir que para el día de hoy se ha mejorado y se ha armonizado bastante el trabajo de los equipos técnicos mixtos, muchas de estas personas están tanto en representación de los sectores como parte de la mesa técnica, lo que ha permitido también que se pueda conocer con bastante fluidez el avance de las reuniones con respecto a los criterios técnicos y el avance de las reuniones con respecto a la representación de los sectores. Los sectores además tienen un espacio de diálogo bastante ampliado, eso yo creo que también es un logro muy muy importante al día de hoy, que es la octava sesión, donde además se ha logrado que estos espacios permitan un mayor intercambio dentro y fuera de la plenaria y creo que esto es un logro significativo dentro del proceso.